No me urge es el inicio de clases, eso puede esperar. Después ya veremos cómo compensamos esos días. La verdad es que no tiene mucho sentido subir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado a esa edad. Eso puede esperar, eso puede esperar. Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar el colegio un mes antes o un mes después.